Pepa Millán, senadora del Reino de España. Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Qué bien suena eso, ¿no? Hombre, hija. Senadora del Reino de España, debe ser... ¿Qué vivimos en el Reino de España? Bueno, pero hay senadores que no ejercen... A lo mejor sí como senadores, sobre todo a la hora de cobrar, pero del Reino de España debe chirriar más, pero debe ser bonito verlo en la tarjeta de visita. Yo me siento muy orgullosa de ser del Reino de España. Y senadora, supongo. Y senadora, también, por Vox. Senadora, por Vox. Se dice, Pepa, que el Senado es un cementerio de dinosaurios, pero usted es bastante joven. Sí, bueno, yo he roto un poco la regla, pero bueno, hay de todo. Y bueno, el hecho de ser más joven o más mayor tampoco te garantiza que lo haga mejor o peor. Al final se nos juzga por nuestro trabajo y bueno, en eso estamos. Se dice que se trabaja poco en el Senado, en el Senado, pero supongo que eso tendrá más de mito que de realidad. Por lo menos en su caso, me va a decir. Bueno, yo no sé lo que trabajarán los demás. Yo trabajo mucho. Trabajo mucho y... pero con mucho orgullo de poder representar a Vox y a tantos españoles que confían en nosotros. Así que, Sarna, con gusto. Se dice que se trabaja poco, pero muchas veces quien pase por el Senado los días que tienen sesión verán las luces iluminadas. Ayer es verdad que se apagaron un poco antes. La gente salió un poco antes del Senado. Sí, sí, porque allí lo mismo, nos quedamos hasta las 12 de la noche votando la supresión de la sedición que nos cortan el pleno a las 7 de la tarde para irse a la manifestación. En fin, otra demostración más de cómo este Partido Socialista y el presidente del Senado, que forma parte del Partido Socialista, manejan las instituciones a su antojo y aquí no pasa nada. Era muy importante. Había muchas iniciativas por debatir y entre ellas una pidiendo más ayudas para los comedores infantiles, pero se ve que decidieron que era más importante la manifestación que hablar sobre la necesidad que hay de dar a muchas familias la posibilidad de que sus hijos acudan a un comedor escolar. En fin. Ayer fue 8 de marzo. ¿Sabe usted qué se celebra el 8 de marzo? Antaño se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora y el Día de San Juan de Dios, el 8 de marzo del Día de San Juan de Dios, por otro lado. Pero vemos cómo se ha convertido en un auténtico circo. Y lo que ayer vimos fue un feminismo dividido, dividido porque han demostrado que no les importa a las mujeres. Antes, el 8 de marzo, veíamos grandes manifestaciones que tenían muchas reivindicaciones a priori que eran justas y que se denunciaban verdaderas atrocidades, pero hoy vemos cómo eso no ha sido así. Porque el feminismo de hoy lo que ha hecho ha sido dividir a la sociedad, atentar contra la fraternidad entre hombres y mujeres, atentar contra esa unidad que tenía ante la sociedad española con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hombres y mujeres convivíamos en paz, nos queríamos y lo que ha hecho este feminismo ha sido romper esa unidad, degradar a la mujer y, bueno, en definitiva, nunca ha estado peor y más insegura la mujer que con este gobierno, con estas personas que decían venir a salvarnos del heteropatriarcado. Le decía, era una pregunta retórica, lo que le preguntaba de si sabía lo que se celebraba, por supuesto que lo sabía, quien no lo sabe, con tal es la propaganda alrededor del 8 de marzo, pero se lo decía porque, ya lo ha dicho usted, ayer celebró, felicitó a usted en redes sociales o se acordó que también era el día de San Juan de Dios. ¿Es menos mujer por no celebrar el 8 de marzo? De la manera en la que se está celebrando. Yo no considero que debamos sentirnos más o menos mujeres por seguir los postulados de un feminismo que se está dedicando a degradar a la mujer. Es decir, estas personas como la ministra de Igualdad o la secretaria de Estado que ahora se dedican, incluso el gobierno en su totalidad que se dedica a dar carnet de feminismo, pues vemos cómo es el menos indicado porque este gobierno lo que ha hecho ha sido sacar leyes como la ley trans que borran por completo a la mujer, que va a perjudicar a la mujer en muchos ámbitos como por ejemplo en el ámbito deportivo. Va a haber muchas profesionales deportistas que van a ver frustrados sus sueños. Ha degradado a la mujer sacando leyes paritarias como si nosotras fuésemos una cuota. Ha sacado leyes de género que hacen que se nos tenga que creer por el hecho de ser mujer. En definitiva, una degradación absoluta de la mujer y desde luego no somos menos mujeres por no secundar todas estas barbaridades. Hace tres años, tal día como ayer, hace tres años, se celebró otro 8 de marzo, pero había un virus entre los manifestantes. ¿Usted cree que el gobierno lo sabía? Sí. De hecho, vimos un vídeo de la ministra de Igualdad reconociendo que había habido menos gente por el virus, pero que eso ella no lo iba a decir. Es más, nosotros advertimos en muchas ocasiones del riesgo que había, pedimos que se cerrasen los aeropuertos, nos llamaron xenófobos, en definitiva, nosotros pedimos medidas porque había un riesgo real que ya se alertaba, no solamente por parte nuestra, y el gobierno decidió hacer caso omiso porque era mucho más importante imponer su agenda ideológica a la salud de miles de personas que iban a salir a la calle ese día ya vimos a Carmen Calvo diciendo que le iba la vida en ello y efectivamente le fue y eso lo que demuestra es que en realidad a las mujeres no les importa absolutamente nada, les importa imponer su relato, su agenda sin importar absolutamente nada más, incluso hasta el punto de poner en riesgo la salud de todas esas mujeres. ¿Cuántas mujeres se infectaron en ese día? Me gustaría saberlo. ¿Y cree que no les importa tampoco la seguridad de las mujeres con la ley del sí es sí? ¿De la que hicieron broma con la suelta de violadores y rebajas de condenas? En absoluto, no les importa absolutamente nada. ¿Cree usted que ayer celebraron en el 8 de marzo muchos de estos 700 depredadores sexuales? ayer los únicos que tuvieron algo que celebrar fueron todos esos agresores sexuales y violadores a los que se les está rebajando la pena y que están saliendo a la calle por culpa de esa ley que no solamente aprueba Irene Montero porque aquí nos quieren hacer la trampa de que esto ha sido solamente una cosa de Podemos y esta ley no la aprueba solamente Irene Montero la aprueba el Consejo de Ministros en su totalidad es una ley de Irene Montero y es una ley de Pedro Sánchez y de todos los partidos que decidieron apoyarla por supuesto que ayer lo celebraron todos estos agresores sexuales que deberían estar pudriéndose en la cárcel y quienes no lo celebraron desde luego pues fueron todas esas víctimas muchas de ellas que confiaron en este gobierno que confiaron en que las iban a proteger y que están viendo como las están traicionando y las están vendiendo pero no solamente con esta ley con esta política de puertas abiertas a la inmigración ilegal hoy por supuesto que las mujeres estamos más inseguras que nunca nunca hemos visto violaciones en manada nunca hemos visto esta violencia que en otro tiempo hubiera sido impensable y hay muchas mujeres que tienen miedo de andar solas por la calle en determinados lugares de España cada vez más y por supuesto porque están viendo a sus agresores en la calle Ángela Rodríguez Pam hizo bromas con la suelta y rebajas de condenas de depredadores sexuales se ve que esta mujer tiene un humor un tanto peculiar porque hoy bueno ayer también le hizo mucha risa unos cánticos de unas adolescentes que no sé Roberto Macedonio si podemos verlos o no los tenemos preparados que la madre de Abascal no pudiera votar que pena me da que pena me da que la madre de Abascal no pudiera votar que pena me da bueno concretamente esta persona representa la bajeza moral más absoluta la degradación de la política peor y bueno está bien por otro lado que se dejen ver tal y como son y que enseñen a los españoles el tipo de personas que son y lo que quieren para la mujer y lo que han traído a la sociedad lo único que han traído a la sociedad estas personas la secretaria de Estado de Igualdad la ministra y toda su y toda su pandilla ha sido la miseria moral más absoluta el enfrentamiento el insulto y nada peor y más bajo que desearle la muerte a otra persona esta persona diría que debería ser cesada pero lo que tiene que hacer este gobierno es marcharse en bloque por todo el daño que están haciendo esta señora dijo en una ocasión en una entrevista que personas como ella no llegaban nunca no solían llegar a puestos de responsabilidad y tenía razón nunca debió llegar a un puesto de responsabilidad quiere decir no acredita los méritos suficientes Ángela Rodríguez Pan para estar en una secretaría de Estado no por supuesto que no se está demostrando no es que lo diga yo es que se está demostrando son incapaces de hacer una ley en condiciones o sea hacen leyes que ponen en libertad a los delincuentes sexuales y aumentan cada año el presupuesto de igualdad creo que este año ya va por 500 millones sin que consigan rebajar en un solo dígito el número de agresiones a mujeres es decir desde que estas personas han llegado al gobierno no ha mejorado absolutamente nada pero ni para las mujeres ni para el conjunto de los españoles han demostrado sobradamente su incapacidad su ineptitud y por supuesto que no deben ocupar ningún puesto de responsabilidad porque están poniendo en peligro a los españoles dice usted que el gobierno se tiene que ir pero parece que no tiene mucha voluntad de irse al menos por voluntad propia pero ustedes en Vox sí que tienen interés y voluntad en que se vayan la moción de censura una última pregunta Pepa háganos un pronóstico ¿va a sacar el candidato propuesto por Vox Ramón Tamames más de 52 votos o menos? esa es nuestra intención y precisamente por eso nosotros proponemos como candidato a alguien como el profesor Tamames una persona con una trayectoria intachable que es capaz de aunar sensibilidades de muchas clases de muchos tipos y que estoy segura de que mucha gente estará de acuerdo con él nosotros lo que pretendemos es convencer al mayor número de diputados y sobre todo demostrar que personas que piensan distinto que vienen de ideologías distintas que tienen preferencias diversas pues todos están de acuerdo en que este es el peor gobierno en 80 años y que hay que y que hay que echarlo por muchísimos motivos que justifican esta moción de esta moción de censura que no es partidista porque si hubiéramos querido que fuera una moción partidista hubiéramos presentado a nuestro presidente pero nosotros lo que queremos es convencer al mayor número posible de diputados y hacer ver que todos los españoles independientemente de su ideología independientemente de a quien voten hoy viven peor con este gobierno y que están de acuerdo en que hay que censurarlo con mucho motivo Pepa Millán senadora del reino de España por Vox muchísimas gracias muchas gracias Gonzalo que no sea la que ha sido la primera vez que no sea la última espero que no Pepa muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.